... Presentamos el título de etapa para este lunes 11 de noviembre de 2024. Elecciones provinciales. Presentamos el título de etapa para este lunes 11 de noviembre de 2024. Elecciones provinciales. La legislatura demora la reforma electoral. El gobernador Marcelo Orrego les encomendó a los diputados el diseño de un nuevo sistema que reemplace al CIPAD. El oficialismo espera que termine de definir el Congreso para imitar la modalidad en San Juan. La implementación de la boleta única papel es un hecho, pero hay dudas sobre el regreso de las PASO. Y esto puede parecer un tema de menor relevancia, no lo es en absoluto. El año que viene tendremos elecciones nacionales, por lo tanto la legislatura no tendrá nada que hacer al respecto. El régimen electoral vigente para el año que viene lo va a dictar el Congreso de la Nación Argentina. Lo que tiene pendiente la Cámara de Diputados, la nuestra, la del Libertador y las Heras, es reelaborar el sistema electoral, las reglas para ir a votar para el 2027. Pero claro, el reloj pasa y el calendario también. Lo que dijo una alta fuente de diputados la semana pasada, es que están esperando que termine de decantar el sistema nacional para que cuando se modifique el sistema provincial, esté acorde a esas normas nacionales. Porque está claro que cada vez que San Juan se ha apartado y ha roto esas reglas nacionales, bueno, se ha empiojado el ambiente. El ejemplo más concreto es lo que pasó el año pasado, cuando a nivel nacional hubo paso y generales, y aquí en la provincia no hubo paso, hubo una sola cita electoral, una sola cita entre comillas, porque después se judicializó y pasó todo lo que conocimos, con este sistema de ley de lemas denominado CIPAD, Sistema de Participación Amplia Democrática. Ley de Lemas. Esto es lo que se comprometió el gobernador Orrego a desarmar, entendiendo que la ley de lemas es tramposa porque posibilita en un extremo que quien no obtuvo la mayoría de los votos pueda beneficiarse de la sumatoria y terminar quedándose con el cargo que en principio no le correspondería. Bueno, qué hacer con la definición de los precandidatos, si es una cuestión atinente a los partidos políticos, por eso hay que restituir las PASO para volver a tener esa herramienta de definición, es lo que todavía no está resuelto. A nivel nacional, el gobierno de Javier Milei, la Libertad Avanza, está impulsando la eliminación de las PASO, pero no están los números, porque el PRO, la UCR y el justicialismo, que tienen una mayoría entre los tres, no están de acuerdo con directamente eliminar las primarias abiertas y simultáneas. Sí se abriría la posibilidad de discutir la eliminación de la obligatoriedad y que las PASO sean directamente las PAS, primarias, abiertas, simultáneas, no obligatorias. ¿Por qué? Bueno, porque en más de una oportunidad nos ha tocado a vos y a mí como electores ir a votar lo que no había nada para elegir, porque había listas de unidad. Bueno, en ese caso se podría directamente evitar este esquema de obligatoriedad para ahorrarle dinero también al Estado. Lo que ya es ley a nivel nacional y esto está encaminando a que la provincia adhiera finalmente es la sustitución de las boletas individuales, las listas sábanas, por la boleta única papel. Esto es que en una sola hoja, en una sola plancha y con un sistema de tachas, vos puedas elegir a cualquiera sea tu candidato de preferencia. Está hecho el modelo y lo que la provincia podría hacer directamente, nuestra legislatura podría hacer directamente, es imitar directamente ese sistema. ¿Cuándo vamos a debutar con la boleta única papel? El año que viene. ¿Para votar qué? Para votar diputados y diputadas nacionales. Una elección que será sencilla y que vendrá bien para ir aprendiendo este nuevo sistema que posiblemente también tengamos que implementar allá en el 2027. Parece lejano, ¿no? Parece muy distante. No lo es tanto. Y es nuestro título de etapa del día. ¡Suscríbete al canal!